El viernes pasado, y de manera sorpresiva, la actriz Robin Wright se casó con su novio, un francés llamado Clément Giraudet en una pequeña ceremonia a la que acudió solo el círculo más cercano a la pareja. Fue muy íntimo y discreto, dijo una fuente a People. Robin quería que se tratara de ellos, no una gran producción. El casamiento de la protagonista de House of Arts se hizo público luego de que su hija Dylan Pérez compartiera en sus redes sociales un video donde aparecen los invitados bailando en el evento que se realizó en la Roche Sur Le Buys, zona ubicada al sureste de Francia. La pareja se conoció el año pasado en el Festival de Cannes, pero fueron vistos juntos por primera vez en septiembre de 2017 durante la Semana de la Moda en París, cuando fueron fotografiados en un partido de fútbol con Hopper Pérez, el hijo de menor de la actriz. Los tres aparecían en las gradas del Parque de Princess Stadium mientras Robin y Clémont se veían muy juntos. El francés es mucho más joven que el intérprete y trabaja como relacionador público de la casa de moda francesa Yves Saint Laurent. Para el enlace, la actriz habría usado un diseño de Gautier Borsarello, experto en moda vintage. En las imágenes, la intérprete de Claire Underwood luce un vestido blanco de encajes y bordados de manga corta. En la cabeza lleva un cintillo que le da un toque bohemio. Robin estuvo casada antes con Sean Payne entre 1996 y 2010. De esa relación nacieron Dylan y Hopper. Antes de estar con Clémont Giraudet, Wright estuvo emparejada con el actor Ben Foster y estuvieron comprometidas un año antes de cancelar la unión en 2015. Más noticias en MSN Diosas Zurdas que el mundo ama. Puente, Lifestyle ¡Suscríbete!